Más de 80 personas generando nuevos espacios, nuevo encuentro para cambiar una sociedad que parece maltrecha, pero que día a día nos demuestra que desde el corazón, desde el arte y con esa convicción podemos conseguir un futuro más justo y solidario que pasa por el derecho a la educación desde otras miradas. Gracias. Mucha ilusión para transmitir el entusiasmo del que voy recargada. Pues una mochila llena de ilusiones y de ganas de enseñar a todos lo que aquí, o sea, de todo lo que se puede hacer y todo lo que podemos construir para tener un mundo mejor. La energía y la creencia de que es posible cambiar las cosas. Tejeremos redes para transmitir el museo a nuestras vidas y nuestros centros. Mucha emoción. El corazón abrazará lo que tenemos por delante. La necesidad del museo en todos los colegios del mundo. Muchos cuentos con nuevas moralejas y desarrollos diferentes. Dicen que ver es creer, pero sentir es estar seguro. Y yo estoy segura de que hay otra manera y esa manera nos la da museo. Inspiración e ilusión para trasladar al centro y renovar energías y saber que el derecho a la educación es posible desde otras metodologías. Aprender jugando. Pasión, ilusión y mucha alegría en la labor docente y para trasladar a los equipos de mi centro. Me he dado cuenta que el museo se puede trabajar desde muchas disciplinas. Las he conocido y estoy encantada y con ganas de tejer redes con otros centros museo. Aplicar la metodología museo y la filosofía museo a todos los aspectos de la vida. Cultura y experiencias sociales. Diversas experiencias enriquecedoras y apasionantes a través de una metodología mágica para cambiar el mundo. A través del arte construimos un espacio de unión y esperanza. Construyendo fortalezas y experiencias a través del arte. Olhar, abrazar, sorrir, transformar encuentros en arte. Cambiar la mirada de nuestros alumnos supone cambiar nuestra propia concepción como maestros. A pesar de la que está cayendo, debemos perseverar, debemos seguir apostando por un futuro diferente, mucho más libre y mucho más igual. Con mucha ilusión y las pilas recargadas para seguir transformando el mundo. Me he ilusionado y regreso con ganas de compartirlo. Muy ilusionada con la posibilidad de hacer colaboraciones, de hacer crecer este maravilloso proyecto desde la innovación y desde el humanismo que se traslada aquí. Hemos recogido o he recogido lo mejor del arte, de los artistas y las palabras no me salen porque todavía están dentro y el poco tiempo que he estado aquí me han ayudado a desbloquear y a sentir que no estoy solo. Acogimiento, escucha, mirada, acompañamiento, respeto, convivencia, todas estas palabras son las que en el Museo se van articulando para conseguir que entre todas podamos construir un futuro que sea digno para todo el mundo. Un fin de semana para tejer redes, conocernos mejor y compartir recursos. Un espacio para compartir, para vivir y para seguir generando redes y una buena comunidad educativa que pueda aportar a todos los alumnos y las alumnas. El arte y la creatividad nos ayudan a ser mejores personas. A través de Museo lo podemos llevar a las aulas. Diversidad, conexión, empatía, valores, todo eso es lo que nos llevamos, hemos trasladado y trataremos de poder inculcarlo, expresarlo cuando lleguemos. Yo he descubierto un gran recurso humano de maestros, maestras, profesores, profesoras y artistas que hacen posible que la realidad de los niños y las niñas más vulnerables se transforme. Educación y arte se fusionan desde la emoción para transformar nuestra sociedad. Pues un montón de recursos, de herramientas, pero sobre todo una idea para trabajar desde otra perspectiva, otra metodología con los niños y llevar otra forma de experiencia educativa en las aulas. Museo, sembrando ilusiones, abriendo corazones. Nuevas impresiones, nuevas realidades, nuevos aprendizajes para cambiar la sociedad de la mano de la metodología Museo. Gracias por este encuentro que me ha dejado encantada y renovada para seguir llegando la metodología Museo a nuestros colegios de Badajoz, a nuestros alumnos y alumnas. Abrazamos la emoción como herramienta de trabajo para dar lo mejor de nosotros mismos. Posibilidad de que el arte, sea cual sea, llegue a cada niño, esté donde esté. Recordar que en las pequeñas cosas y en lo más sencillo a veces está la posibilidad de cambio y a veces se nos olvida. Y es a partir de ahí donde creo que podemos construir un mundo mejor, tanto en nosotros mismos como en los alumnos con los que estamos trabajando cada día. Metodología Museo, la clave del éxito para cambiar el sistema educativo. Metodología Museo, bien, inversión, inversión segura. Cada pequeño esfuerzo que se hace se va a ver multiplicado a nivel cualitativo en un montón de beneficios para la enseñanza. Mucha motivación por los nuevos comienzos y crear todo lo aprendido. Nuevos recursos e ideas para crear alianzas a través del arte en nuestra comunidad educativa. Ilusionado tras experimentar la potencia que tiene la unión entre arte y docencia. Generando redes solidarias a través del arte, cambiando el mundo y encontrándonos con personas maravillosas con una energía increíble. Intercambio, emoción y agradecimiento. Ahora, a seguir creciendo con más herramientas. La metodología Museo o filosofía Museo es una necesidad vital en nuestro día a día, tanto personal como educativo dentro de las aulas, porque sin esta educación emocional en diferentes ámbitos que nos ofrece Museo, no se puede avanzar. Con el Museo, al final, el arte es un elemento de transformación, de crecimiento y de mejora continua. Y el alumnado necesita poder entender cómo el arte transforma y te hace evolucionar más allá del aula. El arte como medio para educar personas. Compartir juntos y juntas la metodología Museo nos hace más fuertes, nos une y hace que todos ganemos en humanidad y en respeto hacia las diferencias que podamos tener. Usar el arte para compartir y crear un mundo más humano. Seguir educando en valores y en el desarrollo de la creatividad y la imaginación mediante el Museo con personas llenas de ilusión. La metodología Museo es una herramienta fantástica para trabajar la emoción y lo vivencial en todo lo que es la transversalidad de la educación. Un encuentro para experimentar la metodología Museo y poder mejorarla. Este encuentro ha sido de nuevo el compromiso por consolidar, compartir. Porque no hay trabajo si no hay equipo. Y esto creo que es un componente muy fuerte que tiene el Museo. El Museo es una herramienta más para comprender y entender y trabajar la atención a la diversidad. Generarte y solidarizarte desde el voluntariado. Trabajamos por un enfoque integrado de género y en contra de la violencia contra la mujer. Bueno, empezamos el encuentro con gafas nuevas. Y yo solo os digo que, por lo menos las mías, que no eran nuevas, que ya las traía de serie, se van más limpias, se van más claras, con mucha más visión. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.